Hola, soy Luis Pérez y en breve me voy a contestar a vuestras preguntas. Pues un buen partido, una victoria bastante agultada y además creo que nos reencontramos con las buenas situaciones, así que creo que nos va a ayudar a tener más confianza y seguir trabajando. Pues objetivo es a largo plazo ninguno, sabemos que trabajamos bien, tenemos buen equipo y esperamos trabajar mucho todos los días y a partir de ahí a ver dónde nos pone nuestro trabajo. Pues muy bien, son dos grandes compañeros, dos grandes jugadores y a la vista está que tienen mucha calidad y nos van a aportar muchas cosas, así que excelente. Mi sitio favorito es el paseo de los tristes hacia el Albaicín y abajo de la Alhambra, me gusta mucho esa zona, me gustan las crecerías también. En los dos sitios hay grandes historias, pero la magia del kebab es irigualable. A corto plazo no se prevé ningún cambio de look, con mucho y luego algunas lentas caerán o algo así, pero de momento no.